Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. El día de hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos. En primer plano, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y la Banca Inglaterra advirtieron que mientras la inflación no se encuentre cerca del objetivo, no darán por determinado el ciclo restrictivo de la tasa. Los tres bancos centrales tienen el objetivo de inflación en 2%. Termómetro económico. La publicación pendiente de las reglas para el sistema de comercio de emisiones y la falta de proyectos de captura de carbono son algunos de los retos que hay enfrente al mercado de carbono en México, luego de que este año estió por inicio la fase operativa. Empresas y negocios. México se colocó en el puesto 68 dentro del Energy Transition Index del Foro Económico Mundial, con un cumplimiento del 54,1% de las metas establecidas por el organismo, con lo que el país cayó desde el puesto 46 del 2021 en este indicador global de participación de las naciones en el combate al cambio climático y logros en la descarbonización y cuidado del planeta mediante acciones en el sector energético. Conoce las soluciones financieras DC para la falta de liquidez en tu empresa en www.dicioperaciones.com. ¡Que nada te detenga! Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. ¡Hasta mañana!